¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Cómo estábamos tratando a los demás? ¿Ah? Bien. Como me gustaría que me trataran a mí, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y cómo hemos visto? Hemos cambiado ese entorno, ¿sí? Porque si yo necesito que el otro cambie. O sea, al cambiar yo, el entorno va cambiando. Y va a haber más amor, va a haber más alegría, más comprensión. Así que hermanito, tremenda tarea. Acuesta, acuesta. Pero el Señor nos ayuda. Nos ayuda con esta palabra linda, maravillosa, que nos da vida. Que nos tira las orejitas, como ya hemos dicho muchas veces. Me muestra el camino. Me previene. Que eso es lo maravilloso. Me previene. Cuidado, si vas por ese lado, te puedes caer. Pero yo me caigo y después lo reto. Pues yo te dije, pero tú seguiste. Bueno, vamos a ver qué nos dice el Señor hoy día. Y seguimos con Lucas. Lucas 6, 27. Afánense, no por la comida de un día, ni por otra comida que permanece y con la cual uno no tiene vida eterna. El Hijo del Hombre les da esta comida, la que es el Padre Dios señaló con su propio sello. Palabra de Dios. Afánense, no por la comida de un día, sino por la otra comida que permanece y con la cual uno tiene vida eterna. Esa diferencia, hermano, ¿ya? Y el Hijo del Hombre nos da esta comida. Él, hermanito grío, Él es la comida, Él es la fuerza. Nosotros nos preocupamos perfecto. Todos los días tenemos que preocuparnos de alimentar nuestro cuerpo. que esta vitamina, que este remedio, que esta comida hace mejor, que esta me hace malo. Y me preocupo, espectacular, porque tengo que preocuparme de mi cuerpo para estar sano, para pasarlo bien, para gozar de esta vida que el Señor me regala, para servirlo, para ayudar a los demás. Y mi alma, ¿cómo la alimenta? Cuando vienen las desilusiones, cuando viene el dolor, cuando viene el fracaso, cuando viene la enfermedad, ¿qué pasa si no estoy alimentada en mi interior? No tengo esa fortaleza que da el Señor. Y ahí está. Él dice, yo me quedé ahí en la Eucaristía, hermano, en esa comunión, que ojalá la pudiéramos hacer diaria y la podemos hacer. Pues si yo estoy en cama, yo no puedo ir a misa, yo trabajo. Perfecto. Pero estos medios, en estos medios tenemos misa y a la hora que sea, hermanito, lo puedo prender, pongo la misa de hoy y salen muchas, 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 hermanito, que yo puedo elegir, este curita me gusta, este no, bueno, y está la comunión, esa comunión espiritual. El Señor sabe que no puedes ir a recibirlo corporalmente, pero te llena, porque ve tu fe, ve tu buena voluntad. Y cuando venga la prueba, hermanito, yo voy a estar en tierra fina, voy a estar en roca, que es Cristo, y no en arena, que el primer problema es, ¡pum! Llega el agua, llega el mar y por mucho monte que haya, el agua se saca la arena. Entonces tenemos que tener eso hoy día en manitos queridos, ¿ya? Preocuparme por el alimento corporal, sí, pero también preocuparme por el alimento espiritual para que me fortalezca. Yo le decía como profesora religiosa a los niños, y me decían así, en una industria, ¿y esta cosa para qué sirve? Yo quiero ir ahí al taller, quiero ir a electricidad, a la construcción, eso me va a servir. Esta cosa que usted está hablando, ¿de qué me sirve? Yo le decía, mira, hoy día no te sirve, a lo mejor, pero el día de mañana, cuando tú estés en los problemas ni los que aprendiste en taller de construcción, ni en electricidad, no te va a servir. te va a servir lo que esta viejita, que no era tanto, te está ayudando, y así es, hermano, así que vamos al alimento corporal, pero también no olvidemos nunca nuestro alimento espiritual. ¿Cuánto tiempo anduviste detrás de mí? Déjame lavar la herida de tus pies, te llevé a caminos llenos de espinas, y tus pies sangraron solo por amor. ¿Cuánto tiempo anduviste detrás de mí? Déjame lavar la herida de tus pies, te llevé a caminos llenos de espinas, y tus pies sangraron solo por amor. Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardia, saliste a buscarme en la oscuridad. Con dulce amor me tomaste entre tus brazos, y me salvaste de caer en un abismo, no me da lo mismo, tú diste tu vida, y ahora la mía, la postro ante ti. esos pies benditos, que no se cansaron, que no se cansaron, hoy quiero curarlos, con mi adoración. no me da lo mismo, no me da lo mismo, no me da lo mismo, tú diste tu vida, y ahora la mía, la postro ante ti. esos pies benditos, que no se cansaron, hoy quiero curarlos, con mi adoración. Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo